Vale, chavales, estoy por aquí ya, vamos a ver Aquí hay munición de escopeta, que no la había visto Ehm... Yo juraría que tengo que hacer algo antes de hablar con el notario, eh Me voy a meter por aquí, a ver Antes de... porque ya visteis que antes morí Tiene que haber como algo para desactivar esas mierdas, ¿no? ¿Me puedo caer para abajo? No Vale Si me hubiese podido caer para abajo, estaría F ya Pues lo estaba dando, eh A ver, aquí qué coño hay Vale, aquí hay unas cajitas Munición de escopeta Munición anti-regeneración ¿Me puedo levantar? Cuidado, eh Cuidado, cuidado Vale, le doy al botón Vale, locos Lo desactivé, ¿no? Escucho algo, ¿no? Miramos todo bien, eh Buenas a todos, gente ¿Qué tal estamos? Aquí Tito retransmitiendo Resident Evil City Tibio Hacker, continuamos nuestra aventura justo donde lo habíamos dejado en el anterior episodio Estábamos con el DLC Nota Hero ¿Vale? Habíamos conseguido mejorar nuestra mascarilla de gas Pero yo ahora tenía una duda, ¿no? Y es que no sé por dónde teníamos que ir Habíamos... nos habíamos metido por ahí Ahora me voy a meter por esta puerta Porque... no sé si es una interconexión Entre las dos o no Lo vamos a saber ahora, locos Yo... aquí no habíamos estado, eh Juraría que no Vale, aquí tenemos unas cajitas Que a ver si hay algo Inyección médica Inmunición de pipa Moneda antigua, tíos Vale, pues... Llevo tres Ya me voy a ir a coger aquello, eh De... que habíamos hecho en el anterior episodio ¿Os acordáis? Lo había dejado a una moneda Me la pillo ya Y si consigo cinco, pues me cojo lo otro Pero vamos primero con esto Que ya me va a servir Vamos a ver, hombre Mete la monedita ahí Me va a ayudar un montón Para lo que es todo Y antes de curarme Me enchufo esto, eh Aumenta la salud permanentemente Me viene muy bien Venga Adentro Y aparte me curo, ¿veis? Esto no sé lo que hará Incrementa La velocidad de recarga puede ser Speed reloading Sí También me cundía, eh Pero yo creo que la vida también está bien No es mala elección, eh Ir con la vida Vamos, nice Venga, vamos para allá Coño ¿Qué pasó, tíos? ¿Qué pasó ahí? Ah, vale Son esas trampas del suelo Por eso antes moría, ¿no? Vale, 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 vale Ya lo entiendo Mapa Aquí habrá algo Una ganzuilla Pero no tengo, ¿no? No Vale, nos acordamos que en este lado Hay una Un rollo de este, ¿eh? De ganzúa Habrá munición o algo, supongo Cuidado con estas mierdas, ¿eh? Que nos ensucian el traje Ojo con esto, ¿eh? Por eso necesitábamos la visión láser esta, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidado con esa mierda también, ¿eh? Apenas la veía la mierda esa, ¿eh? El Lucas, ¿no? Que le gusta mucho el tema de las trampitas, ¿no? Vale, vamos Ya os digo, ¿eh? No tengo ni idea de cuánto durará esto Ni cuánto no Vale, quitamos esa mierda ¿Qué hay ahí? No llego a ver bien lo que hay Como las vías del tren, ¿no? Puede ser Vale, vamos a tener que empujar esto, yo creo, ¿no? Sí Vale, perfecto ¡Aún tu puta madre, loco! No sé si me hizo daño, ¿eh? ¿Aquí podemos entrar? Está cerrado por el otro lado A ver Ah, pues no, por aquí, tíos Por aquí Vemos bien, un poquito bien A los dos lados del carromato No hay nada Vale, seguimos Cuidadito con las trampas, ¿eh? Susto medio esa mierda, tío Eso es de empujar también, ¿eh? Coño ¿Y esto será un puzzle o qué? ¿Aquí hay algo, eh? No, es para empujar también, ¿eh? Inyección médica, vale Eso es lo que quería Vamos a ver Es lógico que tenemos que petar eso, ¿no? Entonces tengo que mover este hacia allí Ah, bueno, también hay ahí para petar Joder, macho Me curo, me curo Ahí va la poción que conseguí, pa'l carajo Y ahora abrimos esa puerta también Un montón de globo A ver Y una puerta, ¿eh? Ajá Y por aquí hay algo más O sea, tenemos dos caminos, ¿no? Ese y este de aquí ¿Y por aquí a dónde voy a dar? Ah, no Por aquí parece que no hay nada, ¿eh? Si es verdad que por aquí también podría ir, ¿no? Vamos a mirar un segundo No Aquí me imagino que es donde el carromato Vamos a asegurarnos 100% No, es que ya no puedo Era la salida Vale, soy gilipollas Ya no puedo volver para atrás, ¿eh? O sea Que sí o sí, locos Es por aquí Vamos a ver Que me estoy perdiendo ahora mismo, ¿eh? Es por aquí, es por aquí Por aquí Vale Cuidado, ¿eh? Esta sala Patio de reparaciones Aquí se lía, ¿eh? Inyección médica Me da muchas curaciones, ¿verdad? Eso está bien Cuidado que no me fío en lo más mínimo, ¿eh? Monedita antigua Cojonudo Llave del payaso Cuidado Cuidado Hay otro más Hay muchos más Cuidado Ponme esto, por favor Puto payaso, ¿eh? No me la cubo Quisito volver a liar, ¿no? Cabroncete Como allí Como lo de la tarta No way No way, my friend No way Vale No vamos Hay algo más, ¿eh? Este hijo puta, ¿eh? Lo esquivo Lo esquivo porque no tengo chismas para reventarlo Lo dejamos ahí encerradito, ¿vale? ¿Qué haces, loco? No murió Ahora sí La pregunta es, ¿por dónde es? La pregunta es, ¿por dónde es? No, por aquí fue por dónde vine Para el otro lado Es por aquí La llave del payaso, ¿no? Vale, sí Visión nocturna de nuevo Fuck Cuidado, a ver Yo voy con la calma, ¿eh, locos? ¡Uh! Vamos a ver ¿Qué tenemos? Moneda antigua La llave del payaso Se la sigo manteniendo, ¿eh? No voy mal de balas Bueno, tengo 20, ¿no? Cuidado con esta mierda, ¿eh, locos? Me viene ahora un bicho Y me la lía, ¿eh? Vale Eh, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ya voy Espera, ya voy ¡Uh! Espera, ya voy Dísel, notas Mirad esto, locos Cuidado, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Hostia, loco Cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado, ¿eh? Lo diré 300.000 veces La palabra cuidado No habrá nada, ¿no? No habrá nada De lotear por ahí, ¿no? A ver, amigo ¿Qué? ¿Estás bien o qué? Este es uno, ¿eh? Me quedan otros dos Marques ¡Oh, muy mal, Chris, viejo amigo! ¿Qué? ¡Oh, muérete ya, Chris! ¡Joder! Se mueven ahora, loco Adiós Me llame Me quedé jodido ¿Lol? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que he muerto? ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Y entonces? Espera Ya voy Vamos a petar Vamos a probar A petarlas A ver Vale, locos Vale A ver si no era, ¿no? Eh, vamos a ver Eh, ¿estás bien? Bueno Espera Voy a mandar una granada, ¿eh? Ahí al medio No era así, ¿no? Desperdició una puta granada, ¿no, locos? Vamos a ver Si se re... Eh ¿Qué pasa, tío? Si estaba en China, joder Si estaba en... Bueno, hasta me viene bien Que así no pierdo la granada Pero... Pero vamos a ver ¿Qué tengo que hacer entonces, joder? ¿Estás bien? Espera Vamos a ver Me voy a poner aquí muy, muy, muy fuera, ¿eh? Y me escapo No, que va Es imposible, tío Es... Eh, nada más darle ya a Dios No es así Vamos a ver Vamos a volver a superarlo de nuevo ¿Estás bien? Espera Ya voy Vamos a volver a superarlo de nuevo Hasta ahí, hasta donde está el pavo Es que nada más que las tocas F Eh, meto un corte Cuando esté junto el pavo nos volvemos Para no tener que estar ¿Estás bien? Ahí aguanta Aguantando Vale, chavales Estoy por aquí ya Vamos a ver Aquí hay munición de escopeta Que no la había visto Eh... Yo juraría que tengo que hacer algo Antes de hablar con el notario, ¿eh? Me voy a meter por aquí a ver Antes de... Porque ya visteis que antes morí Tiene que haber como algo Para desactivar esas mierdas, ¿no? ¿Me puedo caer para abajo? No Vale Si me hubiese podido caer para abajo Estaría F ya Pues lo estaba dando, ¿eh? A ver Aquí qué coño hay Vale, aquí hay unas cajitas Munición de escopeta Munición de antigeneración ¿Me puedo levantar? Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado Vale, le doy al botón Vale, locos Lo desactivé, ¿no? Escucho algo, ¿no? Miramos todo bien, ¿eh? Vale, tío Os voy a gustar por aquí de nuevo, ¿vale? F F por la anterior La pondré, ¿eh? La pondré La pondré La tremenda DF Que me marqué Dándole a esa puta caja, ¿eh? Con la mierda esa, ¿eh? Cago en Dios Ahora quiero investigar un poco bien Todo esto A ver si me No dejes a tu compañero No, hombre, no Ya voy por él Vamos a ver Quería mirar a ver si había algo Pero bueno Eh Eh, ¿aún despierto? Sí, eres tú Gracias Empezaba a pensar que nos abandonarían Sigue vivo, ¿eh? El pavo, ¿eh? Márquez se llamaba, ¿no? Yo tengo una bomba en el brazo Recordar esa mierda, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo que podemos salir por aquí ¿Me acompaña el resto del viaje? Uh, pero está muy desmejorado, ¿eh? Lucas es un psicópata Sí No sé qué es peor Él o esas cosas No sé, yo no No me quiero acercar mucho ahí, ¿eh? ¿Tienes que salir de aquí? Por aquí Tenemos que ir Por aquí arriba Vale Una bomba en la cabeza, ¿no? Hijos de puta Yo tengo una en el brazo, ¿eh? Pues eres tú el que te gusta jugar, ¿eh? Cabrón No sé, pero aquí hay algo, ¿eh? Dame esa moneda antigua Que la estaba viendo ya Vale ¿Cómo, cómo? Diez minutos Vale No me falléis A la caverna central Y que esperen instrucciones, ¿no? Diez minutos ponen ahí, ¿eh? Locos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que hay un cordón Eh, pasamos de los bichos, ¿eh? Locos Obviamente Me voy a poner Por si es caso La granadita, ¿eh? Cuidado con las placas esas de mierda ¿Vale? Los registros de vídeo De la primera unidad Muestran nitrógeno líquido cerca Quizá puedas desactivar La bomba congelándola ¿Y los contenedores? El almacén está en el área de trabajo Ve por la puerta roja Vale O vamos, que nos vamos Pasando de todo, ¿eh? Locos Me lo hago de rusheo, ¿eh? Si me dejase Si me dejase pasar el bicho, claro Un segundo, un segundo Voy a llevar estas granaditas, ¿eh? Las usaré en caso de necesitarlo, ¿vale? Uy, se desapareció Menos mal 8 minutos 31 segundos, ¿eh, tíos? De verdadito, ¿eh? No sé si lo pondrán muy justo o no Por aquí Vale, aquí me imagino que no será, ¿no? No Esperad Llevo... No, no llevo las granadas buenas, ¿eh? Estas Vale Simplemente eso Lo... 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 Lo para, ¿no? Supongo, ¿no? Cuidado, locos, ¿eh? Que no sé si lo estaré haciendo bien Será por esa puerta de allí, ¿no? Supongo A ver Vaya hostia Fuck Estoy loco Estoy fuera, ¿eh? Vamos a ver Hay que hacer las cosas bien, locos Lo primero Quiero matar a aquel desgraciado Este que le den por culo Ya lo mataré después Tú primero Y tú después Me está jodiendo bien, hombre A ver Aquí va la llave del payaso esa de mierda Sí Vale, nice Granada incendiaria, ¿eh? ¿Para qué me las dan, Dios? Mierda, joder Cuidado Lo... Lo ignoramos Lo ignoramos, locos Lo ignoramos Esto sí que no lo ignoro, ¿eh? Ponición pistola Trae por aquí ¿Me puedo meter por aquí? Para, para, para Para que no le quite yo el móvil El sonido del móvil, hombre Y son los DR, joder Que no tienen otra cosa Ahora que más que molestarme Vale, vamos a ver ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? A ver Seis minutos, ¿eh? Será una trampa esto, ¿no? No No Un montón de munición Un montón de cosas, ¿eh? Y granadas ahí, ¿eh? Sí, sí Pero yo quiero todo esto, ¿eh? Loco Vamos, hombre Trae por aquí todo, ¿eh? Tú, mira todo lo que hay, ¿eh? Me lo hacen a posta, ¿no? Madre que los parió, ¿eh? ¿Habrá algo más? Unyección médica Hostia, si hay Dámelo, dámelo Porque yo creo que se viene algo gordo, ¿eh? Si no, ¿por qué me están chetando tanto? ¿Crojones? Bichos, ¿eh? Muy tocho, ¿eh? Muy tocho, ¿eh? Un segundo, un segundo, un segundo La pipa de nuevo Hijo de puta Que me echan las babosas, loco Un segundo, un segundo, un segundo Nah, 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 nah Me muero Me muero porque soy un lento Me muero porque soy un lento Me muero porque soy un lento Mmm... ¿Qué quería hacer? Estoy con la munición que no hay Saúl encima, joder Cuidado Que viene el gordo Quería, tíos Quería Joder No me va a dar tiempo, ¿no? Vale Quería hacer eso Qué puta madre, hostia Cuchillo, ¿eh? Que me quedan cuatro minutos, joder Cuidado, me voy No me va a dar ganar nada No, vamos a volver a meterle con la pistola No sé si lo están haciendo bien, ¿eh? Lo voy a reventar, ¿eh, locos? ¡Dios! Apuñetazos, ¿eh? Cuidado Le voy a volver a dar con la pipa Le voy a meter una granada No te levantes ya Cuidado con esa mierda Me curo Me curo, me curo, me curo, me curo Qué pesados ¡Qué pesados! ¡Muerto, joder! ¡Tu puta madre, macho! Objetivo eliminado Encuentra el nitrógeno No me lo mueres Dios bendito Todo lo que me gasté ahí, Dios Ahí está el puto nitrógeno Mete la mano ahí A ver, me quedan dos minutos, eh Me quedaba un tiempo, eh Venga, saca esa mierda de la mano Vale, lánzala por ahí ¡Lánzala, cojones! Vale, tíos No tenemos bomba ya en la mano Sí, estoy bien Estoy bien Puto bicho, eh Mira que me lo aguerra, eh Solo es tú y yo Uf Vamos, mira, es bien que no me haya quedado nada, eh Cierro el episodio ya, eh Detrás de la tuneladora ¿Lucas? Es posible Encuentra la manera de entrar Recibido Detrás de la tuneladora Ese es en el sitio principal, ¿no? No sé cómo queda de munición Me interesa saber eso No me queda de la especial Me la fundí toda Es que no sé si lo hice bien o no Lo hice y punto, ¿sabéis? Y con eso bastante No me quedan pociones, ¿no? No Tengo dos monedas, eso sí Pero las pociones no, eh Y eso puede ser un problema Vale, damos aquí Uf, qué tensión, eh El episodio de hoy, los Este puñetero DLC No sé cuánto Si será muy largo o no Siempre digo lo mismo No sé si será muy largo o no Venga, vamos Vamos a ver mapa Y por aquí Y por aquí Ah, vuelvo al mismo sitio, ¿no? Vale, 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 vale Nada, tengo que coger este camino, locos Y hay que ir por la tuneladora esa Que dijo la tía Vale, pues en el episodio de hoy Sí que hemos hecho cosillas, eh Contento me voy Estamos yendo hacia esta zona A la celda y aquí A ver Sí, pero esto lo teníamos investigado, ¿no? Sí Ahí es donde estaba mi amigo Y aquí está la puerta roja Vale, locos Nice Bien, ya grabamos Bueno, antes de nada voy a meter las moneditas allí Que no se nos olvide Y decía que detrás de la tuneladora Es decir, detrás de eso Me imagino, ¿no? Hay algo, ¿eh? Vamos a ver Metemos aquí una Y metemos la otra Ah, sí tengo una poción Parece, ¿no, tíos? Sí Tengo una poción Cojonudo Y me quedan tres moneditas para eso Bueno, locos Pues nada Por aquí vamos a ir despidiendo el episodio Una vez que grabe Vale Grabamos Gracias Joder Pues ya llevamos tiempo ¿Cuánto llevo de partida? Una hora y media Aquí habrá que meter algo ¿Vale la llave del payaso? Hostia, loco, sí La llave del payaso Esa Vale para todo, ¿eh? A ver qué está pasando aquí ahora Que yo me iba a ir Cuidado, ¿eh? ¿Dónde coño va ese círculo, tío? Ajá Vale, vale, vale Ya lo miramos mañana Ya lo miramos mañana Bueno, locos Pues nada Aquí no irá la llave del payaso, ¿no? De curiosidad Pues parece que sí Que iba, ¿no? Por aquí me despido de vosotros Con lo de todos los días Tema de suscribiros a canal Activa la campanita No os doy me gusta el vídeo Si os ha gustado Que yo sé que sí Y un besito para todos Iba a decir Como soy Ja, ja, ja Y un besito para todos Ja, ja, ja Y nos vemos mañana En el siguiente Bye, bye Tito Es un avioncito A Tito Le gusta volar Tito es un avión muy especial Y hasta por el mundo sin cesar